y en el mar la vida es mas sabrosa me quiero mucho mas me quiero mucho mas 1 dolar protection en el cuerpo es mi trabajo chata no me interesa un cachito, no tampoco aqui ve no quiero ok no me vas a regalar 1 dolar no tengo plata, no tengo 1 dolar no tengo 2 dolar y no tengo nada no 1 dolar 1 dolar no 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 move no move take it easy take it easy 1 dolar no 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 3 dolar 3 dolar no quality no 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 1 dolar no 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 проход no 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 white Vamos hermano, jesu, nos volvemos a las piernas No! Vamos! Esta es nuestra vacacion Vamos! Podemos poner nuestra propia movilidad, estamos bien No, estoy bien Me está mal Dios Adiós 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 Amigos Amigos Canadá Oh my god Adiós 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 Adiós